Y aunque en unos días la veremos desfilar en la alfombra roja de los más reputados premios de cine en el mundo, durante la sesión en Oaxaqueña perdió todo el glamour al soportar las bajísimas temperaturas de Tijuana y aún así posar en medio de las olas frente al fotógrafo que intentaba captar sus mejores poses, entre ellas una que recuerda la escena del mentalista Sobek, encarnado en la historia de Alfonso Cuarón por Latin Nover. Cabe destacar que en todo momento Yalitza contó con un nutrido grupo de asistentes para cuidarla. Yalitza no quiso hablar con nuestras cámaras sobre tan importante proyecto. Gracias. 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 Gracias.